¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su programa Betty Wolf. Ya saben, yo soy Betty. Bueno, pues hoy les tengo un story time, el cual me vi la necesidad de hacerlo, no porque me lo hayan pedido, pero sí porque sentí la necesidad de hacerlo debido a varias cosas que me han pasado en alguna manera en diferentes tiempos, pero últimamente más. Entonces no se vayan que les voy a hablar de por qué no uso aparato auditivo. No se vayan que va a estar interesante. Bien, pues gracias por estar de nuevo aquí conmigo. Voy a tratar de hablarlo más claro sin estar mezclando tantas cosas, porque bueno, lo que son los story time, este sí, pues es mucho rollo, ¿no? Porque se vienen emociones, se vienen pensamientos y se vienen varias cosas que luego de repente van saliendo. Bien, ustedes saben, quienes me han seguido ya desde hace bastante tiempo, que yo soy sorda. Perdí la audición hace ya como 12 años, entonces quizá mi voz o quizá ustedes no lo notan mucho, ¿no? Si han convivido en algún momento con alguna persona sorda, saben que su sonido de voz es distinto, o si son personas sordas de nacimiento, no hablan bien, incluso no hacen bien su voz, ¿no? No saben español, por lo tanto, su conjugación de oraciones no es la misma que los sordos, que perdimos la audición ya en una edad avanzada, o bueno, sabiendo español, ¿sí? Últimamente, bueno, más bien, les voy a comentar, quizá algunos ya saben, no sé si por aquí ya alguna vez lo dije, ya tengo un poco más de un año, yo creo que ya dos años aproximadamente, en que dejé de usar aparato auditivo. Si ustedes se fijan en mis videos de inicio, se me llega a notar el aparato, ¿sí? Usaba mi aparato auditivo, si me funcionaba, si de alguna manera me apoyaba en él, me apoyaba. Sin embargo, no era, digamos, una herramienta tan útil, porque en una conversación no la podía yo tomar, igual que hasta ahorita, las llamadas tampoco, música tampoco, en sí, bueno, o sea, es casi lo mismo, simplemente nada más lograba identificar un poco ciertos sonidos, ¿sí? O escuchar las voces, pero ciertamente no podía identificar las palabras, ¿sí? Alguna que otra, bien leyendo los labios, hay una cosa que se llama memoria, memoria, no sé, no sé si se llama así la verdad, pero es cierta, de alguna manera, la memoria o los recuerdos, todo junto, en que cuando tú estás hablando con alguien y conoces la voz de esa persona, bueno, no sé yo, si sí la estoy escuchando o simplemente, este, al ya saber cuál es su voz, bueno, mi mente, perdón, mi mente siente o aprecia que está escuchando algo, ¿sí? No sé si me explico, la mente ahora sí que juega con mi oído, es decir, los perros, por ejemplo, estos sí los escucho, porque aunque no los esté viendo, alcanzo a escuchar cierto ruido y que sí lo llevo a identificar, es el único sonido que alcanzo a identificar como lo que es, o sea, los ladridos, pero, este, en sí no puedo identificar otros sonidos, solo escucho de repente sonidos fuertes, ¿no? Como cuando pasa un camión o, no sé, a lo mejor un taladro muy fuerte y, de alguna manera, si yo sé que está taladrando, bueno, voy a saber que es un taladro, si me explico, sabiendo, digamos, el contexto, un poquito de lo que llegué yo a escuchar. Bien, últimamente, ustedes saben que yo tengo un programa, mi mente, hacer un programa de entrevistas, al principio era yo apoyada por mi compañera con la que inicie el proyecto, ella fue la que me dio la idea, yo fui la que no me estaba animando por lo mismo de mi oído, estuvimos investigando y, bueno, estuve probando y demás, y la mejor manera de llevar a cabo ese proyecto fue a través de una aplicación, es decir, yo en las entrevistas llevo siempre mi celular, la cámara en mi celular, en el cual hay una celular por medio de una aplicación, se va transcribiendo todo lo que la otra persona dice, ¿sí? A veces se traba, a veces no, como es con wifi, esto, bueno, requiere internet, entonces a veces es un poquito difícil o, por ejemplo, cuando hay más de un invitado, cuando hay más personas, bueno, se traba, porque nada más puede ser, digamos, una conversación a la vez para que se pueda escribir, digamos, con éxito. Bien, entonces, lancé el programa, aparte de eso, bueno, pues tenía una compañera que me estaba ayudando, ¿no?, a llevar una conversación y en los huecos en que yo no entiendo, bueno, que a veces digo, ah, ya terminó, puedo ya preguntar alguna otra cosa porque para poder llevar una conversación también es necesario saber de alguna manera cómo habla la otra persona. Si ustedes saben, cuando terminas una oración, te das cuenta por el tono y la expresión, ¿no?, como que ya terminaron. Cuando no escuchas, bueno, no sabes si el tono que ella hizo es de terminación, ¿sí?, o a lo mejor no alcanzo a escuchar o no se alcanza a escribir las últimas palabras, en donde yo sé que ella está cerrando su plática. Entonces, esa es la otra persona que me estaba acompañando, bueno, eso es lo que hacía. Ahora, después tuve un cambio de compañera y, bueno, por X cosa ya no estuvo y ahora estoy sola porque, bueno, creo que a veces la gente piensa o siente que, bueno, a mí no me importa, ¿no?, y que le haga como sea o tal vez pensaron, hay personas que piensan que sola no puedo, precisamente por eso. Entonces, estuve pensando, pensando, ¿qué hacer?, ¿qué hacer?, dije, ya voy a cerrar el programa porque, bueno, aparte es mucho tiempo y realmente es puro amor al arte, realmente no tengo ganancia de eso, sino que me gusta. Bueno, el punto de todo esto es en sí de que me aventé sola. Ahora, ya hasta el momento creo que me ha ido bien, digo, no es que sea un éxito, no me refiero que sea un éxito, me refiero que me ha ido bien en el sentido de las entrevistas, de poder entender, de poder llevar bien un ritmo. Tal vez, por lo mismo de mi sordera, bueno, es un poquito tardado el entender o el poder hacer más dinámica la entrevista, ¿no?, pero bueno, se hace lo que puede y espero después con más tiempo y práctica y demás poder mejorar eso. El punto de todo esto es que me han dicho siempre, ¿y por qué no te pones aparato auditivo? Y les digo, ya no me funciona. ¿Y por qué no te haces el impantecoclea? Bueno, me pongo el impantecoclea, coclea, perdón, que es a lo único que soy candidata ahora, porque ya el aparato, si bien puedo escuchar más sonidos y demás, no es funcional para yo poder decir, me sirve, ¿sí?, realmente no es funcional. He tenido últimamente también la suerte, mala suerte de que, bueno, he estado pensando qué más hacer es de más cosas personales, ¿no?, y con ello estaba en la búsqueda de un empleo o de alguna manera de tener un ingreso extra. En los lugares donde pude, o más bien me informé y que me interesaron, me dejaron de hablar o más bien les dejé de interesar desde el momento que supe que era sorda, bueno, que supieron, perdón, que yo dije que era sorda. Entonces, son trabas que voy viviendo, que vivimos, la gente como yo, y siempre me pregunta la gente, oye, ¿pero por qué no usas aparato? Oye, ¿por qué no te haces, pues, el implante coclear, si ya te dijeron que puedes? Se les olvida que yo no soy rica, yo vivo al día y el implante coclear es carísimo. Entonces, me dicen, ¿por qué no vas a atiender, pides apoyo y demás? Y sinceramente, yo soy muy floja para ese tipo de cosas. Y quizás soy muy orgullosa también para hacerlo. A mí no me gusta andar pidiendo, por ejemplo, a políticos, ¿no? Hay asociaciones y hay ese tipo de cosas, organizaciones a las que, a la cual sí me podría acercar. Sin embargo, también todo este tipo de apoyo se los dan, más que nada, a los niños y a los jóvenes, ¿sí? Las personas adultas realmente estamos descartados para este tipo de apoyo. Se enfocan más los apoyos a lo que son las personas jóvenes. Entonces, digo, no. Al principio sí quería, al principio traté de conseguir un implante y de informarme y demás. Pero caí en cuenta de que hay algo bien importante. Que yo no aceptaba mi sordera. O sea, de alguna manera, realmente, lo que nos hacen hacer la gente, la demás gente o la gente oyente, es querer retenernos todavía en una vida de oyentes. La cual no es así. Es bien difícil a lo mejor que para ustedes, los que oyen, me puedan entender. Porque ni yo lo entendí al principio que inicié con mis sorderas, ¿sí? Es todo un proceso de aceptación. Es todo un proceso en el cual a veces la gente no te entiende. Y a veces lastima un poquito. Que te quieran, digamos que influir mucho en lo que tú no quieres hacer, ¿sí? O sea, no escuchar no está mal. No oír no es algo malo. Y cuando a veces te insisten en que, en que usas aparato, en que hagas lo necesario para escuchar, a veces se sienten, no estoy diciendo que sea así, pero cuando te insisten tanto en eso, a lo mejor lo único que sientes es de que, lo único que quieren es no batallar, ¿no? Una cosa que me dijeron una vez es de que los sordos, más bien la gente oyente cree que nosotros, que ellos, que nosotros nos debemos de acoplar a ellos. O sea, hacer lo posible por encajar todavía con ellos. Y luego me dijo, pero no es así, me lo dijo una persona, una audióloga. Y ellos, o sea, la gente oyente, son quienes se deben a adecuar a nosotros. Pero ahora yo sé que tampoco es así, realmente lo que se tiene que hacer es poner la parte de los dos. Porque ni los sordos tenemos la culpa de ser sordos, ni los oyentes tienen la culpa de que seamos sordos. Y sé que es desesperante poder entablar una conversación con nosotros. Porque he estado en los dos lados. Entonces, este, a través de este tiempo, sobre todo en los últimos meses, donde he estado involucrada con la Asociación de Intérpretes y Sordos, perdón, intérpretes y promotores de lenguas señas, y que ha aprendido más este lenguaje, que es la manera, digamos, de comunicarnos los sordos, ¿sí? Y a mí me ha cambiado totalmente mi idea de lo que antes tenía el, es decir, el querer escuchar, ¿sí? O el querer, aunque sea escuchar poquito, digo, ¿por qué? Si hago mi vida normal, hago incluso quizá más de lo que un oyente hace, ¿no? O de lo que estaría dispuesto a hacer o animarse a hacer. Entonces, digo, ¿por qué si siento yo que tengo más capacidad? Y si a lo mejor la misma gente ve que tengo más capacidad que gente normal, ¿no? Vayamos a decirlo así. ¿Por qué la gente piensa que un sordo tenemos que escuchar, no? Entonces, es un proceso de aceptación. Bueno, ahora sí que en resumen es eso. Se lleva un proceso de aceptación de decir, soy sorda y no es malo. Soy sorda y voy a luchar por seguir adelante. Soy sorda, voy a tratar de tener una vida normal. Y afortunadamente mi familia me ha apoyado con hecho muchísimo, porque ellos también están aprendiendo lenguas señas. Y mi comunicación con ellos ha cambiado muchísimo. Mi acercamiento con ellos ha cambiado también muchísimo. Entonces, realmente, este, yo a este video lo quiero hacer como para concientizar de que si tú conoces a una persona sorda, no le digas qué hacer. No le digas que tenga que usar un aparato. No le digas que haga lo posible por oír. Porque entonces nos hacen sentir que nosotros estamos mal por no hacerlo. Y no entiende, la gente no entiende que no estamos mal. No es una enfermedad, o sea, ya es una condición por lo cual debemos de seguir adelante. Y es algo que realmente, o sea, sí nos prohíbe, sí nos inhibe hacer unas cosas. Pero otras cosas más podemos aprender. Y en lo que a mí respecta, realmente la sordera me ha llevado a hacer todavía más, porque me he tenido que esforzar más en muchas cosas. Entonces, yo quiero hacer nada más ese llamado que, que si conoces a alguien en la misma situación que yo, que la apoyes. Que apoyes lo que ellos quieran, que no insistas con eso. Y si debe ser posible, mejor enséñate, enséñense, enséñense a hablar con señas. No es tan difícil. Ahorita ya hay mucha, mucha manera de aprender. Hay muchos cursos en línea. Hay muchos lugares incluso que son gratuitos. Hay ya mucha información en YouTube, incluso puedes aprender. Entonces, ¿por qué, en resumen, por qué no uso aparatos? Bueno, es por eso, ¿sí? Primero se me, uno se me rompió. El último que tuve simplemente ya dejó de funcionar. Y ya no quise comprar más. Bueno, al principio sí, pero ya no quise comprar después. Pues, si ya no quise aferrarme a algo que no me va a servir es que el estar así es como mantener una esperanza. Y piensas que en alguna ocasión, en alguna vez, vas a poder escuchar bien. O vas a poder seguir teniendo una vida normal. Entonces, al último lo que haces es que te mantienes con esa esperanza. Y esperanza ya la mera. Ahora, bueno, no es como tú te lo imaginas, ¿sí? Y ahora, este, no me voy a meter en tanto detalle o en tanto tema sobre lo que es el aparato adjetivo, si usarlo o no usarlo. Cada quien es, ahora sí que cada quien quiere lo que, lo que quiere, ¿no? Pero, este, sí lo que puedo decir nada más es de que ser sordo no es mal, ¿sale? Y en, me sape un poquito del tema, me quise decir más cosas, pero no me quiero meter tampoco en controversia. No voy a hablar tampoco por otras personas, pero sí por muchos sordos con los que ya he convivido. En los que, bueno, hay gente que parece que en vez de que nosotros no aceptamos nuestras condiciones, la gente es la que no quiere aceptar nuestras condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, este es un, ahora sí que un desahogo pequeño y un, este, una historia para ustedes que compartir, ¿no? Les agradezco mucho que estén aquí. Espero que este video funcione o sirva para, para concientizar, para sensibilizar. Desde que tengo mis redes sociales, desde que tengo uno, dos, tres, las que sean de mis seguidores, siempre he pensado que las redes sociales son poderosas, por lo tanto, desde que comencé con este problema, con esta condición, supe que, que tenía que hacer algo para, eh, levantar la voz, ¿no? Levantar voz, concientizar, llevar un mensaje a la gente sobre quienes somos sordos, ¿sale? Entonces, bueno, espero sirva de algo. Si quieres compartir adelante, si quieres comentar algo también. Son bienvenidos. Agradezco mucho y nos vemos después.